La activación de la Universidad Intercultural de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas en el Ecuador que efectivamente estaba en el último informe que pasaba en la Asamblea Nacional. Para este punto de igual convocamos a todos los compañeros y compañeras que están vinculados en este proceso universitario para repensar la malla curricular de la universidad que efectivamente se va a reactivar. Un segundo punto que el señor Presidente de la República ha manifestado es el respeto absoluto al transporte comunitario. Aquí queremos nosotros enfatizar de pronto había algunas autoridades locales que en este caso no estaban dando pie a este problema del transporte comunitario. Efectivamente se va a buscar el mecanismo legal de las reformas de las leyes que tienen que ver con este tema pero efectivamente en los próximos días saldrá una resolución para que se pueda operativizar este mandato en este caso del Presidente de la República referido al transporte comunitario. El siguiente tema es, el Presidente ha dicho, no tenemos la figura legal pero por ahora la figura legal es entregar la casa de la CONAI en los próximos 100 años. Efectivamente nosotros hemos dicho que no tiene que ser por comodato porque quedaría más o menos en este caso bajo voluntad de los gobiernos de turno. Para ello necesitamos que el Estado ecuatoriano, como una medida de reparación que ha pasado a los pueblos y nacionalidades, efectivamente se encuentre el carácter jurídico para entregar de manera definitiva la casa de la CONAI. Y un quinto punto que es lo que damos de trabajar hacia adelante es, cómo impulsar la agenda agrícola, la agenda principalmente de los pequeños y medianos productores, porque efectivamente en este momento no se ha podido llegar a un acuerdo definitivo, por ejemplo, del tema minero, el tema petrolero. Entonces tiene que el Estado ecuatoriano, el sector del Estado en este caso, tiene que pensar en una política para pensar en una era postpetrolera. Para ello nosotros como pueblos y nacionalidades hemos dicho que desde nuestros sectores somos un aporte en el campo agrícola, en el campo ganadero, a partir de eso para ir pensando en una era postpetrolera y así también articulada al turismo.